¿Qué tal amigos de Voxeno? Claudio informa, estamos aquí el día de hoy con don Ignacio Beristain, aquí en el Romanza. Don Nacho, poco más de un año que lo entrevisté aquí, Rey Vargas iba a pelear, se cruzó la pandemia, un año difícil el 2020 para el boxeo mexicano. Usted ya está de regreso con sus pupilos trabajando, ¿cómo van las actividades aquí en el gimnasio Romanza don Nacho? Bien, acabamos de regresar de una función en Tijuana, afortunadamente nos fue bien de cuatro peleas, ganamos las cuatro, una de campeonato mundial de una asociación diferente a las demás, pero una pelea nivelada, muy nivelada, se acabó en el round 10, una pelea muy buena. Luis Fernando Robles vio acción en esa función de boxeo el pasado fin de semana? Sí, peleó Robles, peleó Archi Cortés, peleó Cuauhtli Guerrero y peleó en la pelea estelar, peleó este... ¿cómo se llama? Si me olvidás, un muchachito de Tlaxcala, Picasso, Israel Picasso. Israel Picasso. Pues un año difícil, pero pese a esta situación los boxeadores del gimnasio Romanza siguen cosechando victorias, sus pupilos que tiene bajo la mira van caminando con paso firme. ¿Hay alguna oportunidad importante para alguno de ellos en este año? Yo creo que sí, el chico este acaba de ganar un título que no es muy importante, pero que es un paso más en su carrera, y pelea otro muchachito que va 16-0, no, 15-0, y otro que lleva 19-0. Perfecto, oiga, el boxeo femenil también, pues sus chicas que entrenan aquí, que entrenan con Tintán, han cosechado triunfo a Sonia Osorio, fue a Nayarit, pues fue un cabezazo ahí el que le dieron y conservó su título Super Mosca del CMB. Así es, y Chica que está preparando para pelear el día 27 o 29 de mayo. ¿Contra quién iría Kika Chávez? Porque ya también un largo tiempo de inactividad para ella, ¿qué nos puede comentar? Sí, no, no, este, después de aquella pelea que le rogaron el Catepec, este, no ha vuelto a pelear, pero estamos meneando para que pelee el día 27 o 29 de mayo. ¿En qué división regresaría Kika Chávez? Super Mosca. Super Mosca. ¿Hay alguna ya rival? No, todavía no, porque apenas tratamos con el promotor en la semana pasada, le van a buscar un rival no cómodo, un rival bueno para que... Demuestre el nivel. Demuestre el nivel y después va a pelear tal vez en Estados Unidos. Oye, ¿quién va a ser el, don Nacho, quién va a ser el promotor, quién hará la función donde regrese Kika Chávez? La función la va a hacer Sanfer. Sanfer Promotions. ¿Kika Chávez firmará contrato con Sanfer Promotions o trabajará con ellos esporádicamente? No, no sabemos, todavía no platicamos más extensamente, nada más se aceptó la pelea y cuando estemos ahí vamos a hablar con ellos y ya. Perfecto. Rey Vargas, lo entrevistamos hace unas semanas, está preparándose, por ahí viene una pelea con Gary Russell Jr. ¿Cómo va el avance en su entrenamiento y cómo van los avances con Gary Russell? No sabría decirte porque él vino aquí como 4 o 5 días y ya no regresó, o sea que no sabría decirte, a lo mejor está entrenando con su papá o está entrenando con alguien, no sabría decirte. Yo ahorita el compromiso fuerte que tengo es con Juan Manuel Márquez y ya. Ahorita está comprometido al 100% con Juan Manuel Márquez. Así es. ¿Cómo mira a Juan Manuel Márquez ahorita que nos toca el tema? Porque es un boxeor muy comprometido. Muy, muy bien. Nada más le empezó a molestar un poquito un hombro que le, se lo infiltraron ayer. Y este, esperamos que la recuperación sea total porque va a ser una gran pelea. Juan Manuel Márquez tiene más de 7 años de que no entrenaba a un alto nivel como lo estaba realizando. Él comentaba que las lesiones que tenía su cuerpo y las dolencias habían quedado en el olvido, pero pues ahorita como me comenta tiene una pequeña dolencia y ya lo infiltraron. ¿Esto no afectará el desempeño para su exhibición que tiene con Miguel Ángel Cotto en junio? Yo espero que no, porque es muy importante esa pelea, pero los entrenamientos los estamos haciendo con cargas no muy fuertes de trabajo. Espero que el tiempo no pasa de balde y las lesiones empiezan a aparecer y a veces son pequeñas pero muy molestas. Se hablaba de que la pelea podría darse en el Hard Rock de Miami, en el Alamodón de San Antonio, Texas. ¿Ya sabe dónde va a ser la pelea, don Nacho? No, a mí no me han comunicado nada, nada más sé que va a pelear y que tiene el compromiso que ya está y que lo va a cumplir. ¿El 12 de junio es el compromiso? Sí, así es. Perfecto. ¿Cómo mira usted a Juan Manuel? Porque va a pelear en una división donde nunca había peleado. A lo mejor va a tener que comer un poco de más para subir al peso. ¿Esto no le afectará? No sé, depende de dónde, en qué división vaya a ser o en qué cantidad de libras, pero tiene que ser algo parejo para que la exhibición sea plena. ¿Usted ya ha visto pelear a Miguel Ángel Cotto en la función de Canelo donde salió favorecido el Canelo? ¿Usted cómo ve a Miguel Ángel Cotto? Muy bien, es un excelente peleador. En amateur fue un boxeador con un boxeo muy bonito. Y creció y sigue siendo un gran peleador. En esa función donde ganó Canelo, ¿usted vio ganador a Miguel Ángel Cotto, si no mal recuerdo? Así es. Ahora, ¿cuál cree que sean las mejores cualidades boxísticas que tenga Juan Manuel Márquez para enfrentar a un Miguel Ángel Cotto que también todavía está en plenas facultades boxísticas? ¿Pudiera ser porque va a entrenar como si fuera una pelea de título mundial? Pues sí, los dos están entrenando fuerte porque va a ser una pelea importante para los dos y para el público porque la gente espera una gran exhibición de parte de los dos porque los dos tienen la gran calidad para hacerlo. Van a ser ocho rounds por dos minutos y uno de descanso. Pero, ¿usted cree que durante el desarrollo de la exhibición, pues los golpes, pues son golpes y la gente se puede calentar, ¿cree que se pueda poner un poco caliente la pelea y se den? Yo creo que sí, porque los dos, les digo que boxean bien, se van a adaptar y el pique, pues es obvio que puede saltar, pero además los dos son de carácter. ¿La pelea va a ser con guantes diferentes? ¿Con qué medida van a ser, sabe usted? No sabría decir. ¿Pero va a ser obviamente seguramente con guantes más grandes para no hacerse tanto daño? La verdad no sabría decirte, pero es obvio que no pueden ser guantes oficialmente de ocho onzas, es obvio, no lo van a hacer así porque además el peso de ellos no va a ser para guantes de ocho onzas. Pues importante este compromiso para Juan Manuel Márquez que va a ser inducido también al Salón de la Fama, ¿no? Pues sí, es muy importante porque es un evento para Juan muy importante, ser inducido al Salón de la Fama es algo grandioso. ¿Cuántos días está entrenando Juan Manuel Márquez en la semana? Está entrenando diario, pero el día de ahora parece que le revisaron su infiltración que tenía en el hombro y lo toma tal vez como descanso total. Oiga, y físicamente y mentalmente, ¿cómo usted ve a Juan Manuel Márquez? ¿Lo ve con la misma emoción que como cuando iba a pelear con Pacquiao o Timothy Bradley? Mira, Juan Manuel boxeó antier y ayer con el Mantequillita Nápoles que es un muchachito de peso ligero, bastante buen boxeador y se vio muy bien, muy bien. Y ahora pues ya estamos esperando al Mantequillita Nápoles y yo creo que no tarda en llegar para decirle que desgraciadamente Juan no va a venir, pero a él lo vamos a poner a trabajar un poco de técnica. ¿Quién más le está ayudando a hacer sparrings a Juan Manuel Márquez aparte de José Ángel Nápoles? Ahorita nada más José Ángel Nápoles. José Ángel Nápoles, perfecto. Oiga, bueno pues, el boxeo va caminando. ¿Cómo mira el boxeo para este 2021? Pues, tras esta pandemia que aún no da tregua, pero el camino se ve con más luz. Mira, espero con ansias de que esto mejore, que la pandemia nos dé chance para que pueda haber peleas formales con público y que el boxeo vuelva a renacer nuevamente porque es uno de los deportes favoritos de la gente. Perfecto. Oiga, don Nacho, y bueno, ya también viene una pelea muy esperada también por la afición mexicana, pues, el Canelo Álvarez con Billy Joe Sanders, un rival que aparentemente tiene más credenciales que los otros rivales que ha enfrentado últimamente. ¿Cómo mira usted en esta pelea de Saúl Álvarez? Mira, no podía darte respuesta de ello porque yo no conozco el inglés, no lo he visto pelear nunca, entonces es difícil darte un pormenor de cómo veo la pelea. Lo que sí es que he visto a este, el Canelo Álvarez entrenar muy fuerte, es un peleador muy fuerte, los entrenamientos que está haciendo son buenos entrenamientos y ha mejorado. Es obvio que ha mejorado, no lo que los que conocemos de boxeo esperamos, porque nosotros, es mexicano, es un buen peleador, ha dado algunos pequeños tumbos por ahí, pero esperamos que de un momento a otro explote su potencial técnico y que los entrenadores que tiene le pongan todo el talento para que lo hagan boxear mejor, para que puedan justificar ese famoso libra por libra que mencionan cada rato. Para que pueda justificar que sea el mejor libra por libra, como lo llaman, ¿no? ¿Usted cree que con el paso del tiempo, por su disciplina, porque sabemos que es un boxeador disciplinado, está fuera del alcohol, de las drogas, es un boxeador comprometido? Es un muchacho limpio, es un muchacho limpio, y por eso te repito que toda la gente está esperando que de repente dé el 2 de sí, porque le pone mucho empeño, entrena muy fuerte y siempre está metido en el gimnasio, pero no hay ese rompimiento, no hacia arriba que uno espera para... No hay ese plus. Para que sea el peleador que toda la gente que lo sigue y paga boletos por verlo, lo vea a dar esa... Es extra. Lo que pasa es que el gran público que está metido con los boxeadores mexicanos y peleadores de gran prestigio, tienen acostumbrada a la gente a verlos, a Julio César Chávez, a Barrera... Fajadores, guerreros. No fajadores, no fajadores, peleadores de gran calidad, vamos a hablar, los fajadores son los cargadores de la Mercedes, ellos son peleadores técnicos, el boxeo mexicano ha superado mucho esa manera de pensar de la gente que subía nomás a golpearse, técnicamente están muy por arriba, porque no puedes pensar y comparar a Julio César Chávez con... Barrera, Juan Manuel Márquez, Morales, todos esos peleadores, el que se mató, ¿cómo se llama? Salvador Sánchez. Salvador Sánchez. Este inolvidable peso supermosca, Gilberto Román, no puedes compararlo con lo que está haciendo este muchacho. Este muchacho, este, lo ha ayudado muchísimo la publicidad que le metió la televisión, las peleas que ha tenido, que han dejado mucho que desear para la gente que paga un boleto por ir a verlo. Pues distante para usted que a lo mejor en un futuro pudiera llegar a ser mejor que Julio César Chávez. Ojalá. Porque, lo digo porque también es altruista. No, mira, eso, esa comparación que haces de que mejore la situación de Julio César Chávez, no lo puedes rebasar. Julio es Julio, y Julio le regaló a la gente, como en los tiempos de Raúl Macías, que salía gente a la calle a prenderle veladoras para que el muchacho ganara. Eso no va a poder existir nunca. No porque lo piense yo, sino que posiblemente a lo mejor usted pudiera visualizarlo en unos años así, pero ya nos hace saber que no. Es que no, es que ya no es posible, ya no pudo ser posible, porque Julio ya está retirado. Y ya hizo su historia, su propia historia, que para rebasarla está cabrón. Perfecto. Oiga, y bueno, cambiando un poquito de tema, vio el triunfo de Óscar Valdés sobre la Alacrán Berchel. ¿Cómo vio usted ese desenlace trágico? Porque fue algo muy triste para el boxeo que a lo mejor un campeón así terminara noqueo de esa manera, ¿no? No, pues es obvio que los que de alguna manera sufrimos los embates de la epidemia y que este muchacho, ¿de dónde es este...? Óscar Valdés de Sonora. ¿Cómo se llama? De Cancún. Sí, sí, de Cancún. No alcanzó ni iba a poder alcanzar a recuperarse del COVID porque está bien difícil. Solamente los que ya lo vivimos sabemos de qué tamaño es el morral que vas a cargar. Y es imposible. Yo hablé con varias gentes y varios médicos y les explicaba y les decía, mis piernas, por ejemplo, que yo estoy acostumbrado a caminar 5 kilómetros diarios porque tengo 81 años de edad y veía que mis piernas no me respondían y los médicos me prohibieron que lo hiciera mientras estaba pendiente de la pandemia. Y me pegó duro el COVID y el médico me dijo, es imposible, nosotros no podemos saber cuál es la razón de que precipiten esta pelea, que a este muchacho lo resguarden porque no va a poder responder. Médicamente nosotros pensamos que ese muchacho no va a poder responder. No es lo mismo que lo mismo. Quizá el compromiso de que ya tenían, ya la habían pospuesto en una ocasión y ya la tenían que realizar porque el boxeo es un negocio y eso es lo que a lo mejor la tuvo que llevar a cabo. El boxeo es un negocio, pero también es un negocio que pongan a un peleador que no está enteramente como debe de ser frente a uno que está disfrutando del momento y que le van a pegar una arrastrada y que luego puede llegar hasta con estas consecuencias a que una lesión mayor. Por eso los boxeadores son seres humanos y pueden en un momento determinado decir bueno, no puedo pelear, no voy a pelear, voy a dejar de ganar tal vez un millón o dos millones de dólares, pero no puedo arriesgar mi vida. Mi integridad física. Como les dije la otra vez, no hay dinero que alcance para comprar otro cerebro. Claro. Hay gente que es terca, es necia y difícil, como los que llegaban a gritar en la arena queremos ver sangre y todo eso, pues vete al rastro. La verdad de las cosas es que no se... Es inhumano mandar a la guerra a un peleador que sabes que no está enteramente bien. Ahí en el pecado lleva la penitencia el que logró empujarlo a hacer esa pelea. En este caso, Alfredo Caballero y su equipo de trabajo. Yo no sé quién será ni quién fue el culpable, pero el peleador debe de estar consciente que en el pecado llevó la penitencia. Claro. Perdió su título, pero es más doloroso perder la vida que perder una pelea. Perfecto. Oiga, don Nacho, y bueno, otra pelea importante que viene, el regreso de Andy Ruiz con un boxeador como le es Cris Arreola, que a lo mejor venía un poco de inactividad. ¿Cómo mira esta pelea entre dos mexico-americanos? ¿Te quieres que te diga la verdad? Que te digan mentiras. La verdad, porque es importante. Yo pienso como técnico de este boxeo que es un fraude esa pelea porque el gordito o ex gordito es un peleador que está ahorita bien preparado por el entrenador de moda ahorita. Ya la panza la... La bajó bastante. Se ve fuerte y el otro muchacho tiene, aparte de que tiene mucho tiempo de no pelear, no tiene, como peleador no tiene gran calidad. O sea que, para mi gusto, es una de las pocas peleas en las que no son merecedores de que uno se plante en la televisión para verlos peleando. Digamos que está haciendo méritos y peleas para que le llegue la oportunidad nuevamente de disfrutar las coronas. Es que pelear con ese tipo de peleadores no es ningún mérito. Te repito, tú te vas a poner a ver la pelea de ellos. No me jodas. Y por informativamente, nada más. No, 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 ni informativamente. A veces yo cuando vi que estaban anunciando la pelea me dio risa, que dije yo, esto no puede ser, es un show ahí de... ese gordito ya se vio bien, está muy fuerte, está muy bien, pero lo ponen con un peleador que tiene mucho tiempo de no pelear y aparte de que las últimas peleas que dio fueron pésimas completamente. Y luego sale en las redes sociales tomándose fotos, haciendo del baño, así. Cris Arriola, imagínese con qué seriedad puede agarrar este compromiso, ¿no? Pues, no sé, pero a mí no me llama la atención para nada. Perfecto. Don Nacho, ¿algo que usted considera importante para el boxeo que pueda venir? Que yo considero importante, pues, que se acabe la pandemia para que den chance de que los chicos puedan llegar y pelear y ganar un billete. Perfecto, pues, de verdad que me da gusto platicar con usted y saber que pudo vencer al COVID, un rival difícil, pero aquí lo vemos fuerte, lo vemos como un roble todavía y mucho tiempo por Nacho Beristain aquí en el Romanza dirigiéndolo. Pues, gracias a Dios, aquí estamos, estamos luchando y estamos metiéndole ganas y espero que todo se resulta bien para que sigamos caminando con los prospectos que tenemos como boxeadores. Perfecto. Don Nacho Beristain, pues, muy amable y muchas gracias por sus palabras para Boxeo de Knockout Informa y, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias, muy amable. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Estergios, me da mucho gusto saludarlos y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa porque está buenísimo. Tiene entrevistas especiales, muy ad hoc con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ya.